¿Hasta cuándo van a ver con desidia la muerte de sus hermanos palestinos allí en la región árabe? ¿Cuándo van a despertar los pueblos árabes y los líderes del mundo árabe? ¿Cuándo van a despertar y van a levantar la voz de dignidad en defensa de Palestina? Ya basta de comunicados oficiales y de protocolos internacionales. Hay que actuar para perseguir y condenar a los asesinos del pueblo palestino. Dolor es lo que uno siente. Dolor ante la muerte, ante la masacre, ante la campaña. Lo que hay contra Palestina durante casi un siglo es una guerra de exterminio. Quieren exterminar al pueblo palestino. Quitarle hasta el último palmo del territorio que históricamente le pertenece al pueblo palestino. También me sumo a la campaña. ¿Ustedes se acuerdan del SOS aquel hipócrita? De los tarifados, de los mercenarios que iban por el mundo diciendo SOS Venezuela. ¿Ah? Y querían presentar a Venezuela. ¿Qué dicen los hipócritas? Que sacaron SOS Venezuela del caso Palestina. ¿Ah? SOS Palestina. Vamos a ver si se atreven, pues, algunos artistas tarifados por allí que salieron a hablar de nuestra patria venezolana. SOS Palestina. Vamos a lanzarla con fuerza. SOS Palestina. Un grito de auxilio. Un grito de auxilio irreal. Porque se está hundiendo un pueblo, Ale. Están hundiendo un pueblo. Y, Nicolás, hacía una pregunta, yo la voy a tomar porque se la tengo que justamente entregar a Jindu. ¿Qué pasa con los pueblos árabes? No solamente qué pasa con los pueblos árabes, qué pasa con el resto de los pueblos del mundo. Porque hay que preguntarse por qué está sufriendo el pueblo palestino, pero por qué el pueblo judío está permitiendo que la élite sionista de Israel esté matando a gente al lado suyo. ¿Por qué estamos permitiendo al resto de la humanidad que un país, en este caso Israel, con el apoyo de gente como Estados Unidos, de Norteamérica, en este caso las élites gobernantes y militaristas, están haciendo esto y como si estuviéramos viendo una película. Como si no fuera conmigo. Puede pasar que algún día sea contra nosotros. Y entonces nos vamos a conseguir quien nos ayude. ¿Quién fue el que dijo que un día fueron contra el cura? ¿Quién fue el que dijo eso? Fueron contra el cura y como no era conmigo no me importó. Un día fueron contra el paladero, como no era conmigo no fue conmigo. Fueron con los comunistas. Ah, fueron con los comunistas y como no era conmigo, entonces, pero el día que vinieron contra mí, ya no había nadie que me defendiera porque estaban todos muertos. Jindu, ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con la humanidad? Que no estamos logrando resolver este enigma. Sí, bueno, lo primero que quiero hacer es entregarte un pañuelo que es una jata o cafilla, como le dicen. Jata o cafilla. O cafilla para que te la coloques en solidaridad con la... ¿Qué simboliza esto, por favor? Mira, eso es una, digamos, un pañuelo que utilizan los palestinos en el campo, pero que cuando comenzó la intifada se convirtió en un símbolo de lucha del pueblo palestino. Es que usaba este yacera alfat, se lo ponía. Y se convirtió en ese símbolo y por eso es que hay que utilizarlo como debe ser. ¿Y cómo se usa? Dime. Mira, te lo puedes poner aquí arriba, no se lo pongan en las caderas las muchachas. Ajá, muy importante. Porque eso no es para lucir las caderas ni nada de eso. No es un asunto de moda. No, no es un asunto de moda, es un símbolo de lucha y de resiliencia. ¿Entonces el hombre debería usarlo cómo? Aquí, exactamente como lo tienes tú. ¿Así como tienes tú? Sí, los hombros, exacto. Ok, magnífico. Así mismo. Bueno, aquí está, pues esto es el compromiso con el pueblo palestino. Que no tape la balita. Ajá, que no tape la balita, pero te lo puedes poner cada vez que tengas un programa para que sea un símbolo. Mira, Nicolás dijo allí, el presidente de la república dijo allí una cosa importante. Él señala que son, bueno, casi, es más de un siglo, más de medio siglo, son más de 66 años, porque desde 1936 ya el pueblo palestino empezó a ser víctima de esa intervención. El plan se concreta después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando al término de la Segunda Guerra Mundial se sustituye la Liga de Naciones y se crea las Naciones Unidas. Y con el voto de 33 países, ninguno árabe, por cierto, incluida Venezuela, que es una de las cosas por las cuales nosotros no nos tenemos que seguir reivindicando, votan porque se parte el territorio de Palestina. En más del 50% se le otorga al Estado, para constituir un Estado judío, a una élite sionista que, como tú dices, no representa ni al pueblo judío, ni a las víctimas del llamado holocausto en Europa. Que siempre hay que recordar, efectivamente, si fueron 6 millones de judíos los que fueron sacrificados, asesinados, masacrados en Europa, en total fueron 57 millones de personas. Saquemos la cuenta. Es decir que no fueron judíos por judíos nada más, fueron judíos por comunistas, fueron judíos por pobres, fueron judíos por homosexuales, fueron judíos y se asesinó allí a la población gitana, etc. Ahora, fíjate, comenzó una ocupación de un régimen que está direccionado, que está inspirado en una doctrina como es el sionismo, que es una doctrina de ocupación y de expansión. Por eso es que los sionistas no solo se conformaron con el territorio que se les dio en 1948, Vamos a ver de nuevo la imagen que tú mostraste, la de Lino. Sino que han continuado en su avance, después de la guerra del 67, mira el mapa en el 48. Aquí fue, esto fue lo que le dieron a Israel, para que ellos, la parte verde. Claro, había unos 740 mil o alrededor de 800 mil palestinos, un poco más, y había menos de 500 mil judíos. No, pero antes, ¿quién ocupaba todo este espacio? Los palestinos. ¿Ese era el espacio de los palestinos? Claro, los palestinos. Es como que te dieran a ti, mira tú, que estás en Venezuela... Tienes que cederle... Estado Zulia. Exacto. Tienes que darle al Estado Zulia a los colombianos que no tienen... No a los colombianos, fíjate que hay una diferencia. A los testigos de Jehová. Ajá. Porque si tú... Que no tienen donde vivir. Ajá, porque los musulmanes, los judíos y los cristianos son una religión. ¿Y cómo los palestinos aceptaron eso de manera así...? No, no lo aceptaron. No, no lo aceptaron. Se lo calaron. Se lo calaron, no se lo calaron, una guerra también. Así, también. Desde el 36 ellos venían confrontando guerras y cuando se decide la partición de Palestina, se decide, digamos, unilateralmente y además de eso, un sector de los palestinos, no la mayoría, pensaba que estaba haciendo un acto humanitario. Con sus primos hermanos, porque también ahí, por supuesto... Revisaron la Biblia, revisaron... Entre los que fueron, que ocupaban ese territorio, también había originarios, hebreos, etc. Era una minoría, pero también los había. Pero ellos venían con un plan de expansión que se empieza a demostrar, bueno, se demuestra en todos esos años, pero en el 67 se demuestra con esa guerra que Israel ocupó, los altos del Golán y toda esa zona y se queda con todo ese espacio territorial. Pero fíjate lo terrible que ha sido, que en el 2014, mira lo verde, que se supone que los territorios palestinos, mira cómo han llegado. En la Franja de Gaza hay más de un millón de personas hacinadas. Y en toda esta zona que vemos verdecita, aquí a la mano derecha, esas cosas azules es porque allí hay territorios ocupados por los sionistas, pero además de eso, hay puntos militares de control que impiden que haya una relación fluida entre la población palestina, por lo tanto, la economía, todo eso se ve, digamos, frustrado, ¿no? Pero eso no es quizás lo más grave, porque lo gravísimo es que te quiten tu territorio, por supuesto. Oiga, más que estoy viendo que originalmente le quitaron la mayor parte del territorio. Más del 50%. Claro, yo estoy viendo que todo lo azul fue lo que le entregaron a Israel, del territorio palestino. Pero fíjate, el tema es que en la actualidad, además después de 66 años de la declaración de supuesta independencia del Estado de Israel, que hoy en día hay quienes sostenemos, yo no soy ni antijudía, ni antisemita, porque también los árabes somos semitas, ¿verdad? Claro. Si creemos en el tema del ser. Claro, claro. Pero yo creo que hoy más que nunca no se justifica la creación del Estado de Israel en 1948, porque para eso ha sido creado. Es decir, ellos no han traído ni la paz al Medio Oriente, por todo lo contrario. Ellos se han constituido en un espacio militar en el Medio Oriente para mantener esa zona en conflicto permanente. Pero los sionistas de Israel dicen que es que jamás está disparando cohetes contra el pueblo de Israel. Mira, yo te diría que jamás Israel ha querido la paz en el Medio Oriente y que jamás se ha constituido una fuerza de resistencia como lo hizo Hezbollah en el Líbano. Claro. Porque tú me estás hablando a mí del quinto país mejor armado. Además, Israel tiene una característica. Israel tiene armas nucleares y no ha permitido, ni ha firmado el tratado de no proliferación de armas nucleares, ni ha permitido inspección dentro de su territorio. Y ha utilizado desde 1982 armas prohibidas por Naciones Unidas y además armas prohibidas como el fósforo blanco que lo utilizaron en 1982 contra la población civil y que lo han continuado, lo han seguido utilizando, lo utilizaron en el 2006, en el 2008 y ahora también lo han utilizado. Lo utilizaron contra la población del Líbano en el 82 y lo utilizaron también contra la población del Líbano en el 2008 y contra la población de Palestina y lo han venido utilizando reiteradamente en contra de niños y niñas. Mira, han sido afectados fundamentalmente los niños y niñas en Palestina porque como bien lo decía el presidente Nicolás Maduro que ha lanzado un mensaje de solidaridad con el pueblo palestino porque además es una, digamos, una política de solidaridad que ha tenido el pueblo venezolano, el gobierno bolivariano desde el presidente Hugo Chávez, allí se está afectando fundamentalmente la población de Palestina porque es un plan de limpieza étnica porque tú asesinas a los niños y a las niñas para que no haya quienes luego se reproduzcan. Lo mismo que hicieron los nazis contra los judíos. Por supuesto, Vale, es que ellos están repitiendo. Por eso es que yo insisto en esto, no son todos los judíos los que están a favor de lo que está ocurriendo en Palestina. En Estados Unidos, justamente en la cuna del imperio, hay un grupo importantísimo de judíos ortodoxos que le han pedido perdón al pueblo de Palestina. Y han dicho que no se justifica el Estado de Israel y que ellos aspiran a que haya nuevamente el Estado de Palestina o que haya un Estado de Palestina donde convivan como vivieron históricamente judíos, musulmanes y cristianos porque no es un tema religioso, porque el pueblo judío es sencillamente una religión, son los practicantes de una religión como son los musulmanes, aquí hay venezolanos musulmanes. ¿Tú crees que podrían y deberían vivir unidos en un sur? Eso sería lo maravilloso. Está bien, te ocupas este espacio, pero compartimos. Pero por lo menos la aspiración del pueblo palestino es que se respeten las fronteras que había antes de 1967, es decir, las que se dieron en 1948. Están diciendo, bueno, quédate con lo que me quitaste, pero hasta ahí. Quédate con lo que me quitaste y déjame ser un Estado, ¿verdad?, palestino, reconocido, con derecho, porque el tema es de que Israel, en las conversaciones esas que se dieron en Ginebra, que las impulsó supuestamente Estados Unidos, Israel demostró que no tenía voluntad política para que hubiese una resolución de la situación en Palestina porque no quería, entre otras cosas, reconocer el derecho al retorno que tienen los palestinos que fueron expulsados de Palestina a causa de la ocupación. Son cinco generaciones, Luis Guillermo, que no conocen, que no huelen la aceituna, que no huelen los olivares, que no están ahí entre el orégano palestino. Que están en la Biblia por todos lados, por cierto. Y que no han podido regresar. Entonces, no solamente el derecho al retorno, sino también el tema de que, bueno, está bien, pero yo te controlo militarmente. Es decir, tú no puedes tener ejército, tú no puedes tener yo a la policía, la voy a dominar yo, eso no puede ser. Es decir, es mentira que haya una voluntad. Como esas negociaciones fracasaron y develaron mundialmente, bueno, la falta de voluntad de Israel, entonces ellos se aprovecharon de una cosa importantísima que sucedió después de muchos años de división entre los palestinos. Jamás y al-Fatá decidieron unirse. Esa unidad... Bueno, por razones de supervivencia, ¿no? Por supuesto, y para... Si no, no van a matar. Oye, para derribar el bloqueo que hay contra Gaza desde el año 2006, 2007, que además ha asesinado a niños ese bloqueo, ha asesinado a niños, ha matado a mujeres ancianos. Esa unidad los puso muy bravos. ¿Y qué hicieron inmediatamente que declararon la unidad Jamás y al-Fatá? Bueno, declaró Netanyahu y todo el gobierno israelí que se atuvieran a las consecuencias, que iban a ser sancionados por hacer acuerdos con un grupo terrorista como era Jamás, cuando Jamás ganó las elecciones, mayoritariamente en Gaza, con la mayoría de la votación. Entonces, esas sanciones que son el secuestro de estos tres muchachos judíos en zona protegida militarmente por Israel y que le combinó sobre todo a Israel para luego asesinar, secuestrar a un joven de 16 años, palestino, y quemarlo vivo. Esa es una cosa terrible lo que está ocurriendo allí en Palestina. Y ahora han lanzado esta ofensiva. Bueno, que no es una ofensiva, es la continuación de un ataque que viene desde hace 66 años y que ha tenido unos picos. Y este es uno de los picos de esos ataques. Además, lo han hecho justamente en el contexto del Mundial de Fútbol, porque saben que miles de millones de personas... Y en el mes de Ramadán. Y en el mes de Ramadán, para más remates. Es un mes, digamos, sagrado. Sagrado, como hicieron en el 2008, en la Navidad. Claro, o sea, para darles más, para atacar más su dignidad. Así es. Mira, estamos hablando con Hindú Banderi, lo digo para la gente de la radio, sobre todo de la radio del sur, que tiene ahora que, digamos, seguir con el resto de su programación. Porque viene, tú sabes, un noticiario, después viene Vanessa Gutiérrez, la otra muchacha, mientras tanto y por si acaso, nosotros seguimos con las demás emisoras que nos acompañan y, por supuesto, por venezolana de televisión entre todos. Oye, pero entonces fíjate tú, aquí han pasado tantas cosas y uno se pregunta, lo que nos preguntamos al principio, ¿por qué la ONU, por qué el resto de los países del mundo, podríamos decir, está incluyéndonos, aunque nosotros hemos mostrado solidaridad? Hemos sido distintos. Ajá. Sí, hemos sido distintos. Sí, pero no hemos terminado de concretar una acción, se me está cayendo esto, porque es que es como de seda, ¿no? Sí, es como de seda. Voy a doblar, ¿se puede doblar así? Claro, claro. Voy a doblar un poquito para que no se me caiga, porque, ajá. Ahora, nosotros, una cosa es que tú muestres solidaridad y otra cosa es que tú hagas acciones específicas para acabar con el problema. Claro. O sea, no es lo mismo decir, yo te quiero, yo te adoro. Pero te pego o no te paro. ¿Entiendes? Como que tú vas donde el vecino le dice, oye, lamento mucho lo que está pasando y te vuelves a meter en tu casa. Así es, así es. ¿Cómo hacemos para que eso no esté pasando así? Bueno, fíjate, hay un tema que es el tema de la solidaridad internacional, que la asumen los pueblos, las organizaciones, etc. Es una cosa muy necesaria, hay que hacer movilizaciones, presionar. Pero la presión, Guillermo, tiene que ir también a nuestros gobiernos. Cuando yo hablo de nuestros gobiernos no estoy hablando solo del gobierno bolivariano, o sea, para que no se crea que es que uno está hablando en contra del gobierno. No. Es porque nuestro gobierno ha sido, además, muy coherente. Aquí tenemos la embajada de Palestina, el presidente Chávez en su momento rompió relaciones con el Estado sionista de Israel, denunció internacionalmente todo el tema de la ocupación, etc. Y Orlando Conde está hablando de no comprar productos de origen sionista. Bueno, porque hay una campaña internacional que se llama BDS, que es Boycott, Desinversiones y Sanción, que es una campaña internacional que tiene ya varios años, y que todos los movimientos populares, Ana Karina Rote con Yorlando, el Foro Itinerante, Canaan, todas las organizaciones que hacen vida en el país, nos venimos convocando desde hace tiempo para que no se compren productos. ¿Cuáles son los productos? Porque están todos mezclados con... Pero yo te quiero decir algo, Luis, ahí también se me está cayendo. Sí, sí. No es solamente el tema del boicot, ¿sabes? De la sociedad, ya llamada sociedad civil. Tiene que haber un boicot de los gobiernos para no financiar empresas que estén financiando a su vez la ocupación y la construcción del muro en Ciborraia. Por ejemplo, dame nombre. En los bancos, bancos transnacionales, ¿verdad? Como, por ejemplo, aquí hay empresas, yo no quisiera nombrarla. No te atreves, no te atreves. No, sí me atrevo, pero por ejemplo, aquí hay empresas como la Nestlé. Nestlé. La Coca-Cola, la Motorola, que han tenido la General Electric, que han tenido que ver en el financiamiento de esas... Comprobados. Comprobados, las empresas, Zara, por ejemplo, las tiendas Zara. O sea, yo estoy aquí hablando que no, digamos, deberíamos publicar, hay, de hecho, en las páginas web de los movimientos sociales, toda una lista de productos... Y no se corre el riesgo de que te demanden por difamación o algo así, pues se empieza a publicar la lista de la gente, de las empresas. Bueno, pero si lo hacen los movimientos populares, el pueblo tendrá que demandar al pueblo. No, no, pero pregunten. Tendrá que demandar a todo el pueblo, ¿entiendes? Pero sí hay empresas, incluso hay, bueno, hay que hacer también una investigación importante. Aquí hay una, en la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, los estudiantes nos han denunciado que hay un acuerdo con Israel deportivo, cultural. Nuestros atletas, que se han ganado en estos juegos de playa que se hicieron, no pueden ir a competir a competiciones en Israel, por ejemplo. O sea, esas cosas las tenemos que evitar. Y tiene que haber, digamos, en los foros internacionales, como el ALBA, el UNASUR, en los BRICS, donde tenemos representación latinoamericana, en todas las instancias, en la CELAC, tiene que haber una demanda de los pueblos para que no haya acuerdos con Israel. Eso porque si tú no modificas las condiciones, digamos, políticas, no va a haber un término de esta situación. Si tú no afectas a este país, que ha demostrado que es un país forajido, pirata, que es un país criminal, un régimen, como les encanta decir, el régimen criminal del Estado sionista de Israel, si no afecta económicamente sus intereses, no va a haber un gran social. Claro, pero mientras tengan el respaldo de los Estados Unidos de Norteamérica, y creo que de la OTAN también. Es lo mismo, compañero, porque es que Israel, lo decía Gamalab del Názar en 1970, decía, Estados Unidos, el principal aliado de Israel, lo ha provisto de propaganda y de dinero, ¿verdad? Armas nucleares. Y de armas, para que continúe sometiendo al pueblo de Palestina, porque el tema no es contra, en contra del pueblo de Palestina, que es algo que yo quise... No es un tema en contra del pueblo palestino, por eso es que no podemos ser indiferentes ante esa situación que vive la población palestina. El tema es un tema geopolítico, geoestratégico. La idea es mantener un conflicto permanente en el Medio Oriente, para que Estados Unidos, con la ayuda de Israel, pueda seguir avanzando en sus planes de atomización del territorio árabe, en minúsculos estados, divididos por religión, para que pueda ir, incursionar, apropiarse de todos los recursos que están ahí en el Medio Oriente, y continuar hacia Asia y hacia África. Eso mismo lo han querido hacer en nuestro continente, cuando el tema de la media luna en Bolivia, cuando la división que quieren hacer de nuestros gobiernos y de nuestros territorios. Nosotros tenemos que estar muy cerca con eso, apoyar en este momento histórico al gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, que le están haciendo una campaña feroz para que haya una división interna, para que haya una división, digamos, entre nuestros pueblos, entre nuestros gobiernos. Tenemos hoy que estar mucho más unidos, porque sólo con la unidad podemos nosotros vencer, dijo el presidente Hugo Chávez. Tenemos que defender unidos. Llamo a todos los venezolanos, es decir, a todos. Estaba hablando de todos, no estaba hablando de los chavistas nada más, para que defendamos nuestra soberanía. Y eso lo tenemos que hacer. Una de las formas para ayudar al pueblo de Palestina es mantener nuestra integración latinoamericana. Una de las formas para ayudar al pueblo de Palestina es ser coherentes con el discurso nuestro, eso que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, llamando a todos los sectores. Es una cosa importantísima, que el gran pueblo patriótico también forme parte del gobierno. Eso es algo bien importante. ¿Ya se acabó el tiempo? Se está acabando. Porque, fíjate, quiero invitarlos a las 9 de la mañana nos vamos a concentrar en la Plaza Venezuela para ir en una caravana hasta la Embajada de Palestina y la Castellana. Eso a las 9 de la mañana. A las 12 de la embajada con las mujeres. Mañana a las 4 de la tarde vamos a estar en el IARTES, con un foro con Vladimir Acosta y Raimundo Capsi, ahí al ladito del metro de la Estación Bellas Artes. Y el miércoles vamos a estar en la terraza del Teatro Teresa Carreño a las 5 y media de la tarde, también con un acto en solidaridad, para que todos asistan a esas actividades. Bueno, no nos da tiempo de leer las respuestas. Pueden visitar nuestra cuenta en Twitter, arroba entre todos BTV, y revisan toda la opinión, porque son muchísimas las respuestas que han dado frente a la pregunta que hicimos, cómo podemos ayudar al pueblo palestino a encontrar la paz y rescatar su territorio. Le digo a la gente del Mossad, que si me puse esto y me van a buscar por eso, quiero decirles que en la Embajada de Israel está una firma mía cuando murió Ikshak Rabin, que yo fui como periodista a cubrir la cuestión, y me provocó, me pareció que era digno firmar en solidaridad con Rabin, que fue asesinado justamente después que había logrado... Pero firmaste eso y no firmaste unos misiles para malandas. Bueno, para malandas después. Entonces, para que sepan, ¿no? O sea, yo estoy en favor de la paz y en favor, en este caso, del pueblo palestino que está sufriendo una agresión brutal. Y llamemos a los judíos, al pueblo judío, a los religiosos judíos en Venezuela y a toda la comunidad israelí en Venezuela que se pronuncie. No puede haber paz en el mundo si no hay paz en Palestina. Muchas gracias, Indu Anderi. Logramos el objetivo de que tú colocaras tu nota de sensibilización. Porque la sensibilidad ya la tienes. Vamos a ofrecer una pausa entre todos y regresamos ahora con María Keipo. Tenía tiempo que no hablaba contigo, María. Qué bueno que viniste. Seguimos por la zona de la televisión. ¿Cómo que viniste? ¡Bien, bien!